Os voy a dar un poco la espalda. ¿A qué estamos jugando, amor, si cuando corro a tu encuentro eres tú quien se oculta y cuando vienes siempre se ha hecho de noche? Podríamos haber admitido que se nos hizo tarde, justo a tiempo, pero ya es tarde hasta pa' eso. Ahora corres por mi sangre y yo vivo en tu absoluta imposibilidad de querer algo tangible. Por eso, ya no sé si existo. Ahora que hemos matado a nuestras hijas y cubierto el horizonte de fantasmas, dime, ¿qué clase de veneno nos pusiste en los dedos que no se larga este deseo de agarrarnos, que no da tregua esta sed en la garganta? Este tal vez aún haya tiempo de embestir hacia el futuro. Pero es que ya no duermo y si lo hago, sueño con puñales. Ojalá algún clavo saque tu astilla hirviendo de mi carne, ojalá que me prohibieran escribirte. Pero hay murmullos de tu sombra en los espejos, pero te esparces allá por donde paso, pero ¿a qué estamos jugando? Amor, si ya es de noche y hace frío y todos nuestros pájaros se suicidaron al ver en lo que nos hemos convertido. Gracias. Gracias.